Es la presencia de esta voz en un romance en la noche. Te doy mi vida a esta flor, al tiempo de mi partida. Conserva, alma de mi vida, el recuerdo de mi amor. Piensa que solo te pido que así como no te olvido, no me olvides. Volando de rama en rama busca a su prenda el jilguero. Y a los bosques la reclama con un gorjeo lastimero. Tal te llamaré afligido, tú al saber que no te olvido, no me olvides. Yo soy flor, tú fecundizas con tu sabia mi existencia. Tú mi corona matizas, me perfumas con tu esencia. Sin ti mi tallo rendido mostrará que no te olvido. Yo soy ardiente arenal bajo el fuego del estío. Tú eres la fuente, bien mío, que rizó en él su cristal. Límpido arroyo perdido tus claras ondas, no olvido, no me olvides. Yo soy la materia inerte, tú la sangre y el sentido, el corazón el latido y el alma que anima la muerte. En el sepulcro hundido de la ausencia no te olvido. Tú no me olvides. Si la magia del arte cristalizar pudiera esa gota ligera de origen celestial, en la más noble parte del pecho la pondría. Ningún tesoro habría en todo el orbe igual. Por ella, amor se inflama. Por ella, amor suspira. Ella a la par inspira ternura y compasión. Su luz es como llama del cielo desprendida, que infunde el mar molvida y penetra al corazón. ¿Quién mira indiferente la lágrima preciosa que vierte generosa la sensibilidad? Su brillo transparente del alma el fondo deja y hasta el matiz refleja de la felicidad. Permite que recoja esa preciosa perla. Los ángeles al verla, mi dicha envidiarán. Amor en su congoja, para calmar enojos, en tus divinos ojos puso ese talismán. ¿Qué es un beso? Un beso es... un juramento hecho muy cerca, un mudo arrobamiento. Es promesa sin voz, punto rosado de tierna pasión. Secreto amado que hace del labio seductor oído. Es un feliz instante de infinito y de cielo con ruido de abeja susurrante. Es santa comunión que sabe a rosa, manera de aspirar en dulce calma del corazón con la esencia misteriosa y degustar sobre la boca el alma. Eso para mí es un beso. Los sollozos largos, lento de los vientos en las tardes otoñales, van resonando en mi alma con la monótona calma de los toques funerales. Todo líbido y convulso, obedeciendo al impulso del quebranto, de mis antiguas historias, siento llegar las memorias humedecidas de llanto. y a un viento malo sin rumbo voy marchando tumbo a tumbo por mi existencia desierta como al hálito glacial de la ráfaga otoñal de la hoja muerta. Cuántas noches de infinita ternura he pasado evocando tu recuerdo. Jamás supe de tus labios la dulzura, ni supe del contacto de tu cuerpo, mas sin embargo, cuánto te he amado con un cariño puro, casi místico. Y eres hoy igual que en el pasado la gran señora del amor idílico, saudade de mi vida, cuantas veces mis ojos vuelvo al tiempo ya lejano, vuelve tu presencia. Sé que tú eres y hasta podría tocarte con mi mano. y siento el perfume de tu negro pelo y el ansia de mirarte se despierta y te veo, sí, te veo en el límpido cielo de mis sueños de amor y de poeta. y de poeta, mas mi senda es floreciente, no desierta. He vivido con amor y con ternura, pero mi sueño de amor o mi locura es estar enamorado de una muerta. fue la presencia de esta voz en un romance en la noche. Arturo Luján le agradece profundamente la gentileza de escucharle y le desea muy buenas noches y mucha suerte. Mucha suerte.